Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Detienen a la persona equivocada, tras el ataque terrorista en Berlín. La persona detenida después del atentado en el mercado navideño en Berlín, no es el autor del ataque, según han informado fuentes de medios alemanes. Según esas fuentes, el verdadero delincuente está armado y sigue en libertad. Henry Kissinger, vuelve a elogiar a Trump, y califica su presidencia de oportunidad extraordinaria. El exsecretario de Estado estadounidense, ha descrito la elección de Donald Trump como una oportunidad para redefinir la política exterior de Estados Unidos. Kissinger dijo que no tenía dudas de que Rusia estaba hackeando a Estados Unidos, y espera que Estados Unidos también esté hackeando a Rusia. Un diputado ucraniano, asegura que el asesino del embajador ruso es un héroe. El diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Volodymyr Parasyuk, dijo que considera un héroe, al individuo que mató a tiros al embajador Carlos mientras pronunciaba el discurso de inauguración en una exposición fotográfica en Ankara. Parasyuk, es un joven político de Ucrania, conocido por sus declaraciones y acciones antirrusas. Alemania impondrá multas a Facebook de 500.000 euros, por cada noticia falsa que difunda. El temor de que noticias falsas afecten el desarrollo de las elecciones previstas para el año próximo en Alemania, ha llevado a las autoridades de ese país, a proponer severas sanciones contra Facebook, ya que entienden que la red social debe hacerse responsable de ese tipo de publicaciones, que rápidamente se vuelven virales. La prensa norteamericana, critica que Obama jugara al golf, tras los atentados de Ankara y Berlín. El presidente saliente de Estados Unidos, no suspendió sus vacaciones en Hawái, y se dedicó a jugar al golf tras el asesinato del embajador ruso en Ankara y el atentado de Berlín, lo que ha provocado críticas de los medios más contrarios al presidente. El estado brasileño de Bahía, en el noreste de Brasil, está en alerta por la aparición de una enfermedad no diagnosticada, que en los últimos días afectó a 11 personas en la costa norte. Los síntomas son fuertes, consistentes en repentinos dolores musculares y orina negra, aunque por el momento ninguno de los afectados empeoró hasta llegar a un estado grave. Una ley de Carolina del Sur prohibirá ver porno en los ordenadores personales. Las computadoras compradas en Carolina del Sur en 2017, solo podrán ofrecer contenido calificado para menores de 13 años. Un proyecto de ley presentado por el representante del estado republicano William Chambley, requeriría que las computadoras personales y otros dispositivos, bloqueen el acceso a internet a la pornografía y cualquier contenido obsceno. El Papa Francisco, declara que la evolución y la teoría del Big Bang son reales, y que Dios no es un mago con una varita mágica. Hablando en la Pontificia Academia de Ciencias, el Papa hizo comentarios que según los expertos, ponen fin a las pseudo teorías del creacionismo y el diseño inteligente, que algunos argumentan fueron alentadas por su predecesor, Benedicto XVI. Detienen en Egipto a un fotógrafo, por hacer montajes de niños ensangrentados en Arepo. La policía egipcia detuvo este lunes a un hombre, por hacer fotos de supuestos niños heridos, las cuales planeaba utilizar en redes sociales, para reportar falsamente imágenes de destrucción y heridos en Arepo, Siria. Agentes de inteligencia extranjeros, son capturados en Arepo. El experto sirio, Isa Al-Zahir, ha desvelado que agentes de Estados Unidos, Israel y otros países, que ayudaron a los terroristas en Alepo, han abandonado la ciudad. Tarifa Sheabi, un prominente parlamentario sirio y presidente de la Cámara de Comercio de Alepo, publicó los nombres de los oficiales de la coalición en su página, entre los que se incluyen numerosos agentes de Arabia Saudí, Marruecos, Israel, Qatar y Jordania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!